Has de llorar Cuando te ponga a pensar Los juramentos quebrantados Tu palabra no cumplida Mujer, tú tienes que llorar Pero mujer, tú tienes que llorar Como llores cosa buena La mujer enamorada Tú te desvives por ella Como te forman querendo Y no te agradece nada Ella no agradece nada Porque no te quiere a chicos abuelos Mira yo tengo un sazón muy fino Llora como lloré Abre a la, abre a la mujer Llora como lloré Pues todas quieren saber Llora como lloré De qué forma yo consigo Llora como lloré Como lloré Como lloré Como lloré cosa buena Llora como lloré Quince años yo tenía Llora como lloré Cuando por primera vez Llora como lloré Y mi voz a conocer Llora como lloré Y mi lírica poesía Llora como lloré Si yo muero, si yo muero, si yo muero ¿Quién me llora? Llora como lloré Llora Olha La 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 Gracias por ver el video.